Eso no, afortunadamente la gente está muy consciente, vuelvo a reiterar, el cambio verdadero en los últimos tiempos es el cambio de mi vida, de nuestro pueblo. Muy buenas tardes o tardes, noches o noches ya amigos, amigas, señoras y señores, lo digo así porque hay que recordar que no todas las personas viven en los mismos horarios, entonces así por eso lo digo, les agradezco mucho nuevamente, un gustazo estar con ustedes, mandándoles un saludo fraterno. Uno de los refranes, hay tres tipos de personas en este mundo, primero están las que hacen que ocurran las cosas, luego están las que ven como ocurren las cosas y por último están las que siempre preguntan, ¿qué ha ocurrido? ¿cuál quieres ser tú? ¿cuál quieres ser tú? Nuestro presidente, para empezar, es muy sencillo, él es alguien que se pone a hacer las cosas y así todos tenemos que siempre dar ese paso adelante para hacer lo que nos corresponda, mejorar nuestra vida, corregir nuestros errores, entender que somos seres humanos y a veces todos vamos en un proceso distinto, tenemos luchas distintas en la vida, pero siempre tenemos la facultad de cambiar, que eso es lo más importante. Bueno, esta foto es precisamente de ese terrenazo, allí en Dos Bocas, Tabasco, un saludo a todas las personas que nos vean desde ese lugar que va a ser tan importante, ¿no? Ya lo es, porque ya es un lugar elegido para esa nueva refinería que tanto nos hace falta en nuestro país, una refinería que no hizo Felipe Calderón, pero que recibió 12 mil 500 millones de dólares, ¿no? para construirla y ¿dónde está? Hay que recordar eso. Nuestro presidente defiende las empresas invitadas para la refinería, son de lo más serio del mundo y creo, yo quiero entender, porque así yo lo veo, o sea, formalmente y firmemente nuestro presidente es una persona muy honesta, un hombre de una sola pieza, con mucha experiencia en la política y que además sabe hacer cosas así como lo demostró en la Ciudad de México, además de hacer las cosas y que no nos cueste al pueblo, porque el último, el único tramo que hay ahí, allá del segundo piso que él inició, no está concesionado, no hay que pagarlo. Eso sí es cubrir una demanda del pueblo que precisamente se creó por la irresponsabilidad de gobiernos, no la de él cuando fue jefe de gobierno, pero él puso la solución y eso es ser congruente y sensato cumpliendo con su labor, por dar un ejemplo, ¿no? Y como presidente lo hemos visto trabajar de sol a sol, está haciendo la información en cada plaza pública que se presenta, para precisamente informarle a toda la gente de los programas, en qué consisten, de los apoyos económicos, y yo también como ciudadano doy mi paso al frente y cada vez que veo a un joven, a una señora, que sé que ellos les va a caer de perlas de su vida ese apoyo, precisamente para que se superen, estén más tranquilos, etcétera, por eso yo les ofrezco la información y creo que todos, amigos, amigas, señoras y señores, tenemos que hacer esa labor de informar. Nos cuesta máximo cinco minutos. Bueno, entonces aquí, porque ya saben que el PRIAN, los opositores, los conservadores, se ponen siempre a tratar de sacar tapitos negros que ni existen, son fantasiosos, pero todo lo que se imaginan y todo lo que salen a decir es porque se imaginan que todo mundo es de su misma condición. Qué lamentable, qué detestable, y ahí lo seguimos viendo en las redes, yo me sigo peleando con bots o con personas que apoyan con eso allí en las redes sociales peleándome, pero decentemente yo también pongo mi categoría siempre de frente y así los pongo en su lugar. Y ellos pueden decir, Misa, no me voy a bajar a su nivel. Bueno, ayer en Tuli Hidalgo, durante el acto conmemorativo por los 81 años de expropiación petrolera, la secretaria de Energía, Rocío Nale, dio a conocer cuáles serán los dos consorcios y las dos empresas que en solitario recibieron la invitación restringida para competir por la refinería, la construcción de la refinería, que ya se propone construir en tres años. También les pidió que nos ayudaran participando en la prestación de servicios, en el caso concreto de la construcción de infraestructura y la perforación de los pozos. El hecho de que los consorcios actúen de manera integral permite mucho más eficiencia en el desarrollo de los trabajos con la supervisión de petróleos mexicanos. Entonces, ¿cómo se contrató? Bueno, son mecanismos de invitaciones restringidas. Se invita abiertamente a las empresas. Se trata de la empresa Bechtel, en sociedad con la italo-argentina TechNit, la australiana Worley Parsons con la estadounidense Jacobs, además de la estadounidense KBR, o en inglés KBR, que sin consorcio compite también, mismo caso con la empresa francesa TechNit. Desde ayer anunciar el procedimiento sería investigación restringida y no por la licitación, pues según Rocío Nale, han tenido malas experiencias bajo el último procedimiento, tanto la funcionaria como el presidente de México. Insistieron que esas empresas mencionadas no tenían antecedentes de corrupción en sus países, ni en su estructural, que eso es lo que tanto está cuidando muy bien nuestros gobiernos y cada persona también así lo tenemos que cuidar. Sin embargo, una revisión realizada por APRO permite observar que cada una de las empresas tiene expedientes abiertos por corrupción en diferentes países. Eso es algo que pues hay que ver, ¿no? También, cuestionado al respecto, nuestro presidente se limitó a decir que no tienen ellos además antecedentes de corrupción en México y que fueron elegidas por su experiencia en la construcción de refinerías, destacando que una de las empresas ha concluido 200 proyectos similares, o sea, siendo eficientes al obtener esos contratos y al hacer esos proyectos. Yo sigo por delante con la honestidad, el trabajo ardo de nuestro presidente, un hombre de una sola pieza. Y Rocío Nale, pues también tiene que ponerse muy viva, ¿no? Si le escogió nuestro presidente es porque es alguien vivo y también cuenta con mucha experiencia y como dice esta nota, además Fox, para no variar este, salió a criticar a Rocío Nale y ella responde, estamos rescatando el sector que usted destruyó, muy bien. Calderón criticó en Twitter una nota periodística, qué fácil es ponerte a hacer guerras tecladitos, a ver de frente a frente. Eso sería lo que una persona con real civismo, con pantalones, haría. Entonces, bueno, en la que se informaba que por instrucciones de la Secretaría de Energía se ha cancelado la cumbre de la alianza energética México-Alemania, energético, perdón, Alemania, México-Alemania 2019, video que traje antier, que estaba programada para realizarse el próximo 19 de marzo. Aquí salió a decir, a despotricar con su perdidez, este Fox Quesada y comentó que la información y aseguró que las malas señales de cooperación internacional estamos enviando, es claro que la Secretaría de Energía Nacional está totalmente rebasada. No, en lo que ellos están rebasados es en todo el saqueo que nos trajeron, permitieron, consintieron en México, en su gobierno, y este como presidente, igual que el Calderón. Entonces, establecen sus contratitos, moviendo las leyes, las normas, para ponerlos a su forma y a su antojo. ¿Y qué nos pasó en México? No encontramos ese progreso y ese bienestar. Encontramos una gasolina extremadamente cara. Las refinerías, como lo dijo en conferencia de prensa el día de ayer, Rocío Nale, estaban trabajando. Nos dijo en junio del año pasado que al 31% y a final de cuentas, hay refinerías que terminan de trabajar porque las redujeron a niveles de chatarra. Entregaron contratos, pero solo comprometen el 20% de todo el potencial petrolero. Solo el 20%, 80% sigue estando bajo dominio de la nación y así continuará. Y además, no vamos a incumplir con esos contratos. Vamos a aumentar la producción de petróleo en el sexenio. Vamos a rehabilitar las seis refinerías que vamos a estar. En una inspección en la refinería de Tula. Fierros viejos que no han recibido mantenimiento durante mucho tiempo. Es heroico lo que hacen los trabajadores. Petroleros. Yo tengo confianza. Nos va a alcanzar. Nos va a rendir el presupuesto. Y México se va a convertir en una gran potencia. Va a ser ejemplo mundial. Porque vamos a lograr la prosperidad con dimensión social. Entonces, por eso se tienen que rehabilitar, hacer la nueva en dos bocas, para que los mexicanos gocemos de un costo realmente razonable. En un país petrolero así tiene que ser. Entonces, ¿qué salen a decir estos? Únicamente a defender sus negocitos, con los cuales pisotearon nuestra soberanía. Entonces, esa es la cuestión. Además, Coparmex asegura que la reforma para consultas populares es una trampa. La verdadera democracia. Todo lo que es correcto, honesto, que eso es algo que ellos no están ocupados, ni los expresidentes, ni ninguno de estos titulares en organismos que son prianistas 100%. Y que no entiende, no comprende lo que es ser honesto, trabajador, correcto, verdaderamente democrático, cómo se tienen que hacer las cosas de manera coherente y sensata. Pues por eso salen a decir esas cosas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tachesote otra vez! Para de hoyos. A de hoyos no me he cansado de ponerle taches porque ha salido también a decir una serie de insensateces que bueno. La confederación patronal de la República Mexicana, Coparmex, volvió a lanzarse en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al asegurar que la reforma constitucional para las consultas populares es una trampa, por Dios, por tomarnos, hacernos incluyente al pueblo, darnos nuestro lugar, respeto. Fíjense nada más qué terrible forma, mentalidad, o sea, qué terrible mentalidad tenerla así, qué terrible forma de también seguir tratando de protegerle las espalditas a sus amos prianistas, al Foxito y al Calderón. Porque este viene de ahí junto con Peña Nieto y todos hacen un consorcio, por eso es la mafia en el poder, que ahí sigue teniendo sus raicitas, pero las vamos a terminar con honestidad, con mucho trabajo, haciendo las cosas correctas, eso hay que nombrarlo. A través de un video publicado este martes en sus redes sociales, el presidente del organismo empresarial, Gustavo de Hoyos, además se ha pedido a Walter, Walter, expresó su preocupación porque está a legislación que fue aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada y por qué no también se agrega el apellido Krause y Krause se pone el apellido Walter, ¿no? Ambos, los dos que han estado ya le sacaron sus trapos al sol y entonces por eso no hagas cosas malas y no trates más a los demás en la vida, porque te va a empezar a crecer cola y te la van a pisar y no te va a gustar y mucho menos le está gustando a las personas que precisamente con las que te trataste mal o diste buen ejemplo, por eso no hay que ser así, en fin, vamos a ver un momento de este video. Estimados amigos, la semana pasada se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que modifica diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular, un mecanismo con el que el nuevo gobierno tiene contemplado definir diversas estrategias. Si bien la atención mediática se volcó específicamente al tema de la revocación de mandato, pues se teme que esta vería la puerta para una reelección del Ejecutivo, la iniciativa de consulta popular es mucho más amplia y profunda. La iniciativa de consulta popular, tal cual está planteada, supone una trampa en el cuarto año de gobierno, pues abre la puerta para que decisiones de carácter técnico y de gran responsabilidad estratégica para el país, como quien paga impuestos, sean decididos por una población manipulada. Una población manipulada. O sea, realmente, yo no sé a quién le esté hablando, quién crea que le va a creer, pero eso es manipular y torcer las cosas a su conveniencia para que las cosas sigan, nos sigan pisoteando la soberanía, nos sigan pisoteando el respeto al pueblo, nos sigan pisoteando precisamente cómo hacer las cosas de manera correcta. Eso es lo único que salen a defender, por su avaricia, por su mentalidad egoísta, por el hecho de que precisamente llegaron pensando que ellos iban a estar por los siglos de los siglos, haciéndonos y deshaciéndonos a su antojo. Y el pueblo de México, gracias a Dios, amigos, amigas, señoras y señores, porque ustedes son parte muy importante de estas redes sociales, agradeciéndole a todos los que han suscrito a mi canal, que ayer cumplió nueve meses, y desde ahí vamos, yo ofreciéndole siempre información honesta, verificada, en todos los puntos que así tenga que ser, que eso siempre es muy valorable, por el cariño que le tengo a México y el granito de arena que es mi canal. No es posible por eso que estas personas realmente muestren esa, aunque hable tan tranquilamente y todo, es una mentalidad tóxica que tanto daño nos ha hecho al país, y que erradicaron y pisotearon las luchas de independencia y de la revolución, porque ellos fueron recontra tercos del lago negativo y necios muy negativamente, para precisamente erradicar todo lo que se había ganado en esas luchas, y para precisamente quedarse el 10% de ellos de la población con el 80% de nuestra riqueza, que eso es lo más deleznable. Pero para decirle a esta persona, fíjense cómo va bien el gobierno, el peso cierra con ganancias a punto de un nivel por debajo de 19 unidades por dólar, 19 pesos. Al terminar hoy la jornada, el tipo de cambio se ubicó en un nivel de 19 pesos, casi cerrados, el billete verde, por lo tanto, el peso le gana terreno al dólar, previo a la decisión de la política monetaria de la Reserva Federal. Esto es una gran noticia de que se ha logrado estabilidad económica en nuestro país, tuvo 12 semanas el peso en cuanto empezó su mandato nuestro presidente, 12 semanas consecutivas de que el peso le ganó ese terreno, podrá ser unos pocos centavitos y todo, pero ¿qué también nos pasó en los sexenios piranistas? Se nos subían por un peso, unos 50, dos pesos, tres pesos, comenzamos el sexenio de Calderón a 12 pesos por dólar, ¿no? ¿Y en dónde terminó? ¿Dónde comenzó el de Peña Nieto? ¿Y en dónde terminó? Empezó en un orden, fue el de Peña el que empezó en 12 pesos y terminó en 19, 20 pesos por dólar, que esos son rasgos muy contundentes, son hechos sólidos de demostrar que malos manejos y cómo pisotearon la economía y la manejaron muy mal, pero ellos sí se engrosaban sus bolsillos con todos sus saqueos, con toda su corrupción, con toda su impunidad, y luego también estos piranistas o estas piranistas quieren que las guarderías, las estancias infantiles, seguirlas manejando como minita de corrupción, que por eso nuestro presidente salió a decir no, y ya que se le dé el apoyo a los papás, porque también ese es otro apoyo, y que los papás decidan que sea su responsabilidad si lo siguen llevando a esas estancias bajo su propio riesgo, o mejor se los mandan con un familiar o con una amistad para que les cuiden a sus hijos, eso puede ser, ¿no? Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mil gracias nuevamente por hacer que este canal, su canal, Toño Visa, llegue a nueve meses, es un trabajo ardo, pero que lo hago de la mejor manera, y es algo muy satisfactorio, en verdad, así, sinceramente, por eso siempre les pongo su corazón, porque es un agradecimiento sincero, que me pongan un comentario, y sumamente agradecido por sus suscripciones, ahí vamos, cosas muy buenas se pueden presentar en el futuro, a mí no me van a ver en programas que han apoyado tanto al piranismo, créanmelo, voy a ser muy cuidadoso de que ninguno de esos medios, si se presta esto en el futuro, ¿no? Y si no, yo sigo haciendo las cosas normal, como es un youtuber que se presta, es algo que nace de uno, y es algo que uno trabaja lo mejor posible, y yo no necesito que me hagan haciendo entrevistas, en televisión, o en radio, o en revistas, pero si eso se presta, que sea con periodistas, que realmente sean profesionales, que realmente sean objetivos, y que realmente también hayan estado, durante un tiempo adecuado, este, apoyando las cosas, y estando muy alerta de las cosas, que nos han hecho daño al país, solamente así, bueno, en fin, mil gracias amigos, un saludo fraterno, esperándolos ver en el siguiente video, por favor, que estén muy bien, hasta la próxima. Amén.